La bruja de Springdale Había una vez un lugar llamado Springdale Conocido por su pintoresca belleza, con sus arroyos y altas montañas En Springdale vivía una anciana muy sabia En comparación con ella, los otros habitantes eran atrasados e ignorantes También eran supersticiosos por naturaleza La capacidad de la anciana de predecir el pronóstico del tiempo Simplemente mirando al cielo Y notando la velocidad del viento para predecir una lluvia O agua-nieve, o simplemente un día cálido Aparte de muchas otras cosas, era abrumadora Y más allá de la comprensión de sus ignorantes amigos Por lo tanto, decidieron que ella tenía que ser una bruja Pero el hecho era que ella no poseía poderes mágicos Así que los residentes comenzaron a comportarse de manera extraña Perturbada por su comportamiento, la anciana decidió abandonar el pueblo Y residir en el bosque cercano En este pueblo había muchos pastores que llevaban a sus ovejas A pastar en las montañas circundantes Uno de ellos era un niño llamado Víctor Víctor vivía con su madre viuda Hacía todo lo posible para aumentar los ingresos de su madre Recolectando flores y frutas raras de las montañas Y vendiéndolas en el mercado local Una mañana, Víctor le dijo a su madre Madre, llevo a las ovejas a la montaña para que pasten Cuídate mucho Cuídate Víctor, no olvides regresar antes del anochecer Víctor asintió y se fue a las montañas pastoreando las ovejas Por la noche, cuando llegó el momento de regresar a casa Para su total sorpresa y consternación Encontró un cordero perdido ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Dónde ha ido el corderito? Tengo que encontrarlo antes de que se ponga el sol Así que corrió en todas direcciones recorriendo toda la zona Con la esperanza de encontrarlo en algún lugar Pero fue en vano Desalentado, regresó a la aldea con su rebaño de ovejas En casa, pensó en voz alta No puedo rendirme Tengo que encontrar a ese cordero como sea Creo que les pediré ayuda a mis amigos Así que se apresuró a ir al arroyo cercano Donde generalmente se encontraba con sus cinco amigos Allí los encontró felices compartiendo bromas Víctor gritó sin aliento cuando les alcanzó ¡Ey! Todos sus amigos se giraron para mirarlo con una sonrisa Uno de ellos captó la mirada en la cara de Víctor Y preguntó Oye, ¿qué te pasa? Pareces muy angustiado Falta uno de mis corderos Está en algún lugar de las montañas Y no puedo encontrarlo Tengo que encontrarlo antes del anochecer ¿Podríais ayudarme a encontrarlo? Al instante, los chicos aceptaron Y todos corrieron hacia las montañas Cuando llegaron al lugar Se fueron en diferentes direcciones Y recorrieron la zona a fondo Por suerte, uno de los muchachos vio al cordero Feliz y despreocupadamente Masticando algunas flores silvestres En lo alto de una pendiente rocosa Oye, está aquí Lo he encontrado Venga, ven rápido Encantado Víctor junto con los otros niños Corrieron hacia él Para llamar la atención del cordero Los muchachos gritaron y aplaudieron Pero el cordero no les hizo caso Después de un rato Se rindieron ¿Y ahora qué? Si no encontramos al cordero antes del anochecer Puede convertirse en presa De algún animal salvaje O morir de frío Pensad en alguna forma de rescatarlo Porque ahora estoy completamente confundido Los chicos le miraron tristemente Lo siento, Víctor Le hemos puesto la mejor de las intenciones Pero ahora tenemos que dejar Que el cordero siga su destino Puedes hacer una cosa, Víctor Ve a ver a la anciana, que es una bruja Y pídele ayuda Seguro que podrá ayudarte Víctor se animó Entonces, ¿a qué estamos esperando? Venga, vámonos Oh, no Todos corearon y sacudieron la cabeza con miedo ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pensaba que habíais dicho que era buena idea Pedirle ayuda Oye, es tu cordero, así que vete tú Yo no pienso ir Además, creo que mi madre me está llamando ¿Y qué pasa si me convierte en piedra, eh? Ni unos caballos salvajes me arrastrarán hasta allí ¿Y qué pasa si nos convertimos en su comida? Todavía no he disfrutado mi vida completamente Soy demasiado joven para morir Y demasiado viejo para mentir De ninguna manera te acompañaré hasta allí Así que todos se escabulleron Dejando al pobre Víctor en su difícil situación Víctor levantó la vista hacia el cordero Completamente solo allí Impotente ahora que había terminado su comida Te salvaré de alguna manera, pequeño Te salvaré, allá voy Entonces Víctor se escapó de allí hacia el bosque cercano Corrió lo más rápido que pudo hacia la cabaña de la bruja en el bosque Y llamó a su puerta Al no recibir respuesta, audazmente abrió la puerta y entró Cuando entró, encontró a la anciana que yacía profundamente dormida La anciana abrió los ojos sobresaltada Parecía enojada por ser llamada bruja Pero cuando vio lo triste y asustado que estaba Se tranquilizó ¿Qué te pasa, hijo mío? Necesito su ayuda para rescatar a mi cordero Que está atrapado en una pendiente rocosa Hice todo lo que pude para rescatarle de allí Tengo que salvarle antes del anochecer Ya que no es seguro dejarle entre los animales salvajes que deambulan por esa zona Por favor, tiene que ayudarme Al escuchar esto, la anciana se echó a reír de manera jovial ¿Eso significa que me ayudará con su magia? Por supuesto, pero no poseo ningún poder mágico Ni lo necesitas para este caso Uno tiene que resolver el problema con puro sentido común Hay que poner estas pequeñas células cerebrales a trabajar ¿Lo sabes? Ahora vámonos Pero yo, nosotros pensamos que era una bruja Luego tomó un chal de lana desgarrado de una silla Y se lo echó sobre los hombros Después cogió una cuerda y tres pedazos de tela del armario Y se fue a las montañas con Víctor Cuando llegaron al lugar La anciana miró a su alrededor buscando un camino Que el cordero podría haber tomado Para llegar al lugar donde ahora estaba parado Finalmente, ella encontró uno Quiero que sigas este camino y descubras a dónde lleva Víctor asintió y siguió el camino Pronto llegó a un lugar desde donde podía ver al cordero Ya puedo ver al cordero ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Baja ya de ahí! Ya te explicaré después qué hacer más adelante Cuando Víctor regresó La anciana le entregó la cuerda Y tres pedazos de tela Cuando estés llegando a la cima Arranca algunas de estas flores silvestres Que tanto le gustan al cordero Y atraelo con ellas Cuando el cordero se acerca Usa las dos piezas de tela para atar sus piernas Y usa la tercera para vendarle los ojos Con esta cuerda puede sujetarlo a tu espalda Y luego podrá regresar con seguridad ¡Vamos! Tengo completa fe en ti Ya sé qué tengo que hacer ahora Pronto volveré con el cordero Así que Víctor subió por el camino Arrancando algunas flores silvestres Cuando llegó a la cima Hizo lo que ella le dijo Y todo salió tan bien Como la anciana había predicho Cuando un triunfante Víctor Bajó por el camino Con el cordero cargado a la espalda La cara de la anciana sonrió Maravilloso Víctor Sabía que podrías hacerlo Eres un gran héroe Ahora déjame ver cómo te vas a casa A salvo antes de volver a mi choza Víctor se lo agradeció profundamente Y luego dejó el cordero Le quitó la venda de los ojos Y lo desató Después la feliz pareja Se dirigió hacia el pueblo Con el cordero a salvo En los brazos de Víctor Era de noche Y toda la aldea estaba dormida Excepto la madre de Víctor Que lloraba por su hijo Creía que había sufrido algún daño Por la vieja bruja Cuando Víctor entró a casa Con el cordero en sus brazos La alegría de su madre No conocía límites Mientras tanto La anciana se había escabullido En silencio Sabiendo que el niño Ahora estaba a salvo Víctor le contó Los acontecimientos del día A su madre Madre La anciana es realmente Una persona muy amable Servicial Y sabia Ella no es una bruja Me ayudó usando su sabiduría Y su claridad mental Y no con ninguna magia Ni nada parecido No es correcto Que la gente Le trate de esa manera Tengo que hacer Lo que haga falta Para mejorar su reputación Al día siguiente Cuando las noticias Dijeron a todos Sobre cómo la anciana Había ayudado a Víctor A rescatar a su cordero perdido Se llenaron de remordimiento Por el mal trato Que le habían infligido Entonces Cuando Víctor Junto con su madre Fueron al bosque A devolver sus artículos Los aldeanos También los acompañaron Cuando llegaron a su choza Encontraron a la anciana De pie afuera Cuando los vio Se sorprendió mucho Víctor dio un paso adelante Y le presentó a su madre La madre de Víctor Se acercó a la anciana Y le cogió las manos Muchas gracias Por ser tan amable Y servicial Si no hubiera sido por ti Dudo que mi hijo Hubiera regresado Sano y salvo Con el cordero perdido Y por favor Perdónanos a todos Por haber sido crueles Contigo todo este tiempo Yo te pido Que vengas a vivir Conmigo y con Víctor En nuestra humilde casa Los aldeanos También se apiñaron Alrededor de la anciana Y le pidieron perdón Luego ellos También le suplicaron Que fueran a vivir con ellos Y que fuera su guía Y madre La anciana Estuvo felizmente De acuerdo Y pasó el resto De su vida Iluminando a la gente Al compartir su sabiduría Y conocimiento Sobre las hierbas Que se encuentran En la región montañosa Ella trató de inculcar La importancia De aprender Y eliminar Las supersticiones De su sociedad heredera Años más tarde Víctor También siguió Sus pasos Y se volvió capaz De enfrentar Con valentía Cualquier dificultad La suya Y la de los demás A través de la sabiduría Y el conocimiento Adquiridos De la anciana La moraleja De la historia Es que la sabiduría Más elevada No es magia Sino conocimiento Y es un uso práctico El usar la presencia mental Para resolver un problema Más elevada Más elevada Más elevada Más elevada Más elevada